Gilbert, pues aquí estamos con la Moniquius, estoy muy sorprendida, llegué a las 8.50 de la mañana y al esperar, Mónica ya tiene muy limpio. Moniquius, ¿quién fue la que limpió? Dile a Gilbert. Sí, más tarde. Ya tiene bien limpio, te está esperando para la hora que vengas. Tiene todo muy limpiecito. Aquí tiene ahorita su pizza y eso de que trajo ayer para cenar. Y pues aquí está, la casa está muy limpia. Puedes observar de que la casa está muy limpia y me da gusto porque se están poniendo las pilas. Como tú le dijiste. Se puso a lavar. Y aquí están las pruebas. Toda la basura que está allá, Gilbert, es toda la basura que estaba tirada. Y ahí las tiene en bolsas negras porque ella es la que anda limpiando. ¿La vas a tirar en el contenedor, Mónica? Aquí están las pruebas para que no vayas a decir que yo soy la que vengo y le limpio. Ella anda muy bien, se tomó su medicamento como es porque ella quiere estar bien. Pues ahí están las pruebas. Lleva para que veas. ¿Quieres decirle unas palabras al libre, Móni? ¿Quieres decirle? Sí, ¿verdad? Deja de decirle. Pues que además le decimos es que debe estar ocupado, bañándose o algo ahorita nos contesta. Sí, gracias. Sí, que gracias. Sí, que gracias. Sí. Pues no te preocupes, tiene remedio, ahorita traigo otro candado y... No te preocupes por eso, moni, no tienes por qué estar en esa forma preocupada. Lo bueno que estás bien y te felicito porque tiene la casa bien limpia. Puedes observar que está toda la casa bien limpia. ¿Y de los dos candados? Sí, de los dos. Sí, ahorita a ver cómo le... Otra las traigo y las ponemos, no te mortifiques. No te preocupes. 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 Gracias.